He dicho que no puedo quererla. Si no fuera por ti, la internaría en un colegio. 40 años de matrimonio para esto, Dios mío. Tú odiando a nuestra nieta y yo muriéndome de pena y de tristeza de ver sufrir a esa criatura. ...en peligro de morir de rabia. Nos dirigimos por última vez a los televidentes en un esfuerzo desesperado por localizar a las niñas cuya seña repetiremos. Solo restan 24 horas para tratar de arrancarlas del implacable asesino. La rabia. Mientras continuarán los esfuerzos de la tribuna y de este reportero por las pequeñas. Repetimos, una de las niñas fue recogida del parque central por una señora de edad que llevaba un abrigo de piel. ¡Dios mío! ¿Qué sucede, Mercedes? Mercedes, ¿me quieres hacer el favor de decirme qué es lo que pasa? ¡Que sería nuestra niña! Muchas veces me dijo que había jugado con ese perro. Abuelita, no quiero ir de interna a un colegio. Dijo mi abuelito que él no me quiere a mí. Yo lo quiero mucho. Adiós, Cristina. No entiendo, ¿a dónde puede ir esa criatura? No es hora de hacer preguntas. La vida de nuestra niña corre peligro y hay que salvarla antes de que sea demasiado tarde. Así es que tú sabías quién fue el seductor de nuestra hija y me lo había apuntado. ¿En dónde tiene usted a nuestra nieta, canalla? Sí, devuélvanos a nuestra niña. En cuanto usted me habló por teléfono, vine inmediatamente para saber qué es lo que había pasado. Es que Cristina oyó nuestra conversación. Seguramente usted la oculta. Para una niña de su edad es muy fácil perderse en una ciudad tan grande. Usted dijo que haría todo lo posible para recuperarla. Devuélvanos a nuestra niña. Mire, si mi nieta se muere por falta de asistencia médica, lo mataré a usted. ¿Pero qué les pasa? ¿Se han vuelto locos? Por favor. Agustín. Tú, alimentando odio durante tantos años y haciéndoselo sentir a una niña inocente, ha sido injusto. Y usted, por falta de valor para confesar su pecado, ha vivido torturado durante muchos años sabiendo que perdía a su hija. Pero ahora, nada importa. Ni tu odio, ni su cobardía, ni mi enfermedad. Lo importante es encontrar a Cristina. Hace varios días que busco desesperadamente a esas tres niñas que tuvieron contacto con el perro rabioso. Pero ahora, como un castigo de Dios, mi propia hija, a la que abandoné privándola de mi protección y de mi cariño, es una de esas niñas que puede morir de rabia. ¡Déjame, déjame! ¡Cristina! ¡Hija! Usted dijo que quizás esa mujer decía la verdad. Ojalá cierte yo ahora. Estoy seguro que es la madre de la pequeña billetera. ¿Qué le pasa, mi muchachita? ¿Por qué está tan callada? ¿Pondría en peligro la vida de su propia hija? Por ignorancia, sí. Vámonos, mi muchachita. Nos encontraremos en la frontera con tu mamá. Vamos. Están adentro. Tiren la puerta. Mire, jefe. No estaba equivocado. Hay que encontrar esa niña cuanto antes. ¿Qué te pasa, pequeña? Estás muy cansada, ¿verdad? Ya casi llegamos, mi muchachita. Vamos al camión. Tengo sed. Estás ardiendo en fiebre. Véndeme uno, manito, por favor. Qué raro. No dice nada de mí. La billeterita cada día más cerca de la muerte. Dime, Margarita. Hace días estuviste jugando en el parque con un perro. ¿Te mordió? La mamá me la envió la mano. Era buena el perrito. Si te llevo a que te curen, me apresarán de nuevo y no puedo. No puedo. Lo siento mucho, mi muchachita. Pero no puedo. Vamos. 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 Se busca a las tres niñas que están en peligro de morir de rabia por haber tenido contacto con un perro rabioso en el parque central. Para cualquier informe, diríjanse al instituto antirrábico de esta ciudad. Se busca a las tres niñas que están en peligro de morir de rabia por haber... No se preocupe, mi muchachita. Cuando lleguemos a la frontera, te curaremos. Si lo hago ahora, me apresan. ¿Entiendes? Tú no quieres que me apresen, ¿verdad, mi chamaquita? ¿Verdad que no? ¿Me estás oyendo, mi chamaquita? ¿Me estás oyendo? ¿Me estás oyendo? Interrumpimos este programa para transmitir un boletín de emergencia. El instituto antirrábico solicita la cooperación de todos los ciudadanos para localizar a tres niñas que están en peligro de morir de rabia. Ahora está la frontera. Atención, señores pasajeros. Autobuses del Norte anuncia su próxima salida con destino a Ciudad Juárez y puntos intermedios. Favor de abordar el autobús número 26. Aún no localizamos el carro donde viaja la señora Salinas y su hija Laura. Seguiremos informando. Fuera. Dentro de poco llegaremos a la frontera. ¿Estás cansada? ¿No te sientes bien, mi amor? Creo que estás enferma. Mejor descansaremos esta noche. Y mañana continuaremos el viaje. Mejor descansaremos... Mejor descansaremos. ¿No? ¡Ahí! ¡Cristina! ¡Abuelita! ¡Gracias, Dios mío! ¡Gracias, Dios mío! Sin localizar el coche de la señora Salinas Pedimos instrucciones, cambio Más reportes negativos Y solicitan instrucciones de las patrullas Que continúe en la búsqueda por carretera Y que salgan varios helicópteros Urge encontrar a ese automóvil Queda muy poco tiempo para salvar a esa niña Aún no encontramos el carro de la señora Salinas Cambiamos de ruta Seguiremos informando ¡Fuera! 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 Extra, extra, fueron localizadas dos de las niñas, falta la tercera, quizá no se salve. Este Jaime Esquivel es un miserable, solo le interesa la noticia, y mientras más baja y escandalosa, mejor. ¡Doctor! ¡Doctor! ¿Qué sucede? Sálvela, doctorcito. No deje que se muera. Sálvela, doctorcito. No deje que se muera. Sálvela, doctorcito. No deje que se muera. Por favor, patrón. Otro más por acá. Se curará mi hija, doctor. Esperaremos el resultado de los análisis. Nosotros ya hicimos todo lo que podíamos hacer. Pero si se salva, es gracias a él. ¿Cómo sigue la niña? Todavía no sabemos. Necesita descansar. Déjenla en paz, por favor. Un momento. Oiga, amigo. ¿A usted lo conoce?